Últimas noticias. Le damos a conocer los hechos que se han suscitado en Manaví, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Bienvenidos. Últimas noticias. Donde se ha suscitado un accidente de tránsito entre dos motocicletas. Trabajamos las 24 horas del día para llevarle la información desde el lugar de los hechos. Un hecho de sangre se registró aquí en la provincia de Manaví. Las fuentes están activadas, los compañeros de inteligencia igualen. Últimas noticias. Nos comunica el 911. Últimas noticias. Les mantenemos informados de lo que está aconteciendo en Manaví, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Un equipo de profesionales llevando la información desde el mismo lugar donde se genera Últimas noticias. Más de 400 detenidos. Inteligencia actúo de inmediato. Vamos al detalle de la información en Manaví. La policía y la fiscalía investigan el asesinato de dos ciudadanos que se encontraban en una cancha cuando sujetos armados llegaron y dispararon por repetidas ocasiones. Aquí también existen ocho personas heridas. Veamos esta información. Según la información de los habitantes, los disparos se escucharon en una cancha de voleibol ubicada en la parroquia Leonidas Proaño del Cantón Montecristi. Allí sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta dispararon en contra de varios ciudadanos que se encontraban haciendo deporte. Dos tiradores con fusil con calibre 5.56 bajan de vehículo y proceden a realizar los disparos ya en esta cancha múltiple. Luego se dan a la fuga y aparece ya el vehículo incinerado en el sector de Vía Larón. Este hecho cobró la vida de Kevin Santana Cedeño y César Cantos Moreira y dejó ocho personas heridas, entre ellas un menor de edad. Todos fueron llevados a una casa de salud. La policía en su intervención manifestó que se investigan las causas de estos asesinatos. Con la consecuencia de dos personas fallecidas, una en el hospital del Seguro y otra en el subcentro de Cuba, donde ya reportan que han perdido la vida. Ya en el sitio, los agentes policiales, quienes con el apoyo del personal de las unidades de criminalística y dinaset, recabaron varios indicios balísticos en la zona, además de otras evidencias que ayuden en las investigaciones para poder identificar y capturar a los responsables de este hecho. Tras cumplir las pericias en el lugar de los hechos, los uniformados se dirigieron hasta la casa de salud, donde fueron llevados los afectados. Y tras confirmar la muerte de dos de ellos, se ordenó el levantamiento de los cadáveres, los cuales fueron llevados hasta el centro forense en la ciudad de Manta, para que se les realice la autopsia de ley. Continuamos con este mismo tema. El jefe del Distrito Manta, Emerson Luna, manifestó la forma como la Policía Nacional continúa con las investigaciones sobre este doble crimen registrado en el Cantón Montecristi. Bueno, es en el sector de Leonidas Proaño, en las canchas múltiples. Alrededor de las 18 horas 30 se produce este evento violento, con la consecuencia de dos personas fallecidas, una en el Hospital del Seguro y otro en el subcentro de Cuba, donde ya reportan que han perdido la vida. Sin embargo, estamos ahorita verificando los posibles antecedentes o no que tengan. Igual hay personas, 8 de las 8 víctimas, están igual 6 personas heridas. O sea, son 8, ¿cuáles dos fallecieron? Así es, 8 víctimas, 2 fallecidos, 6 heridos. ¿Qué conoce la policía? ¿Cómo se habrían dado los hechos? ¿Hablan de que dos personas llegaron a un vehículo? En un vehículo SPAR negro, dos tiradores con fusil, con calibre 5.56, bajan de vehículo y proceden a realizar los disparos ya en esta cancha múltiple. Luego se dan a la fuga y aparece ya el vehículo incinerado en el sector de Vialarón. En este momento estamos ya en la línea investigativa, no podemos descartar todavía esta presunción de la que usted me acaba de decir. Sin embargo, pues ya las unidades que corresponden en este tema de criminalística, policía judicial y DINASED, están ya atrás de estos eventos para poder establecer algún indicio que tengan o antecedentes que pudieran tener. De los indicios valídicos se habla que habían utilizado fusil y también armado. Así es, calibre 5.56 es una munición de fusil y calibre 9 milímetros que es una subfusil o puede ser una pistola. ¿Cuántos indicios no lo menú se levantaron? Estos indicios tengo entendido que hasta este momento se han recabado más de 30 indicios valídicos en el lugar. ¿Llama la atención de que ahora, por ejemplo, cuando se da un de este tipo de hechos violentos, hay víctimas colaterales o no se respeta la vida de las personas? Había muchas personas en ese momento en la cancha. Así es, este es el uso de la cancha múltiple. Hay varias personas que habían estado haciendo uso de esta cancha y otras observando la actividad deportiva que estaban realizando en el lugar. Ponga mucha atención a la siguiente información. El jefe de la zona, acá en Manaví, Richard Baca, ha comentado sobre los operativos que se han generado durante las últimas horas, dejando resultados positivos. Veamos la información. Sí, efectivamente, durante las últimas 24 horas se han dado algunas intervenciones en toda la circunstitución territorial de la provincia de Manaví, Santo Domingo, en donde hemos tenido resultados bastante buenos para la seguridad ciudadana. Obviamente ha habido organizaciones delictivas que han sido desarticuladas. Además, tenemos la intervención cero impunidad 327, la misma que se ejecutó en la ciudad de Manta, en el barrio Altagracia, en donde se logró la aprehensión de sujetos, de cuatro sujetos que estarían dedicados al robo de vehículos. Dentro de los cuatro implicados está Ángel Alejandro PR, de 22 años de edad, que aparentemente no registra antecedentes. Tenemos Anderson Darío PR, de 30 años de edad, que sí registra un proceso judicial. Tenemos Carlos Joel PR, de 21 años de edad, que aparentemente no registra antecedentes penales. Así también una persona detenida de sexo femenino, la señora Marta Yajaira L.J., de nacionalidad extranjera, de 31 años de edad. Así también dentro de los indicios levantados se tiene una pistola Glock serie UAC 957, una alimentadora con 10 municiones, calibre 3.80. Tenemos una alimentadora tipo Soraki, modelo 914, serie ZRCX-103-2905. Tenemos una pistola calibre 9 milímetros, marca Six Hour, sin serie, con 14 municiones. Tenemos también una alimentadora metálica color negro con tres municiones, calibre 9 milímetros. Tenemos cuatro teléfonos de gama media, cinco teléfonos de gama baja con sus respectivos cargadores. Seis placas de vehículos aparentemente adulteradas. Los aprendidos, obviamente, fueron sorprendidos en flagrancia y fueron trasladados a la policía judicial para la respectiva cadena de custodia. Gracias, amigos televidentes, por mantenerse en nuestra sintonía a través de Televisión Maravita. Vamos con más información. Las autoridades investigan a la policía y a los agentes de tránsito en Maraví por un presunto delito de asociación ilícita. Aquí existen 18 personas detenidas. Hasta el momento, son 18 los servidores públicos, entre integrantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador CTE y Policía de Tránsito, quienes fueron detenidos por las autoridades del orden por presunta asociación ilícita. Esto luego de realizar la operación denominada Envestida 15, con seis allanamientos ejecutados en los cantones de Pedernales, Chone, Bolívar y Porto Viejo, en la provincia de Maraví. Diez son servidores policiales, hay dos agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador y cuatro ciudadanos civiles, que serían los conductores de las grúas. Las acciones se pusieron en marcha durante la jornada de este miércoles 15 de mayo del 2024, luego de varios meses de investigación por parte de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional del Ecuador, el Departamento de Investigación de la Conducta Policial, así como también la Dirección Técnica Jurídica de la Fiscalía General del Estado. La Policía Nacional del Ecuador es la única institución en el país que se autoepura sobre ese firmo compromiso de que los intereses del Ecuador están sobre cualquier situación grupal personal. Información preliminar señala que personal de la Policía y miembros de la CTE realizaban operativos de tránsito en las calles y carreteras de la provincia, donde procedían a retirar los vehículos por presuntas contraversiones que cometían los choferes. Estos malos o presuntos malos funcionarios habrían estado dedicados a extorsionar al público a través de la prestación de un servicio que por mandato constitucional es totalmente gratuito. La Policía indicó que existen algunas evidencias que serán presentadas por la Fiscalía en la audiencia que se llevará a cabo en el Cantón Montecristi. Como indicios de esta operación se tienen 11 terminales móviles y dos vehículos que se encuentran dentro del proceso investigativo. Los hoy aprendidos fueron retirados de las instalaciones del Comando de la Policía Nacional en un bus para trasladarlos a una dependencia judicial a la espera del procesamiento de cada uno de ellos. Inicio de espacio publicitario Queremos saber cómo imaginas tu futuro después del colegio. La Puse Manaví cuenta con 17 carreras de grado y 5 carreras técnicas y tecnológicas con espacios de aprendizaje innovador y de bienestar estudiantil. Que te permitirán formarte con todas las herramientas necesarias para el mundo laboral. Y ahora también podrás estudiar con nosotros en nuestro nuevo campus Manta. Estás a punto de tomar la mejor decisión de tu vida. Llegó el momento de dejar tu huella. Su negocio, su emprendimiento, las ventas de sus productos las puede dar a conocer de manera directa y obtener cientos de clientes. Mostrando su negocio en la más alta calidad de imagen creativa. Publique en pantalla LED. Frente a la mirada de más de 10.000 espectadores que circulan a diario en la calle América y Avenida Manaví. Comuníquese al 0982422113. Pordo Viejo cuenta con un centro estético para hombres y mujeres. Donde colocan extensiones de pestañas, pelo a pelo, clásicas, volumen tecnológico, mega volumen, lipsting de pestañas que te permitirá realzar tu mirada. Depilaciones de cejas con hilo, cera, navaja, sombreado con hena y limpiezas faciales. Trabajamos con los mejores productos orgánicos. Visítanos en la Ciudadela de las Orquídeas, frente al parque Beautiful Magic Look. Te esperamos. Si tú quieres recuperar a tu pareja, tú necesitas el amarre de San Judá. Puerto Viejo ya cuenta con un local donde usted encontrará lo que busca para su vehículo. Venga a la calle Eloy Alfaro y Cristo Rey, donde se encuentra solo frenos. Aquí encontrará pastillas para frenos de su vehículo, zapatas y tambores para toda marca de carro. En Solo Frenos la atención es personalizada. Atención al público desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En Solo Frenos usted obtendrá descuentos especiales. Además, aceptamos todas las tarjetas de créditos. Ya no tiene que recorrer todo Puerto Viejo. Venga a Solo Frenos en la calle Eloy Alfaro y Cristo Rey. Si busca reguladores de zapata, en Solo Frenos lo encontrará. Tenemos accesorios para las mordazas de freno, limpiadores de discos a precios especiales. Esto y mucho más. Visite nuestro nuevo y amplio local. Solo Frenos espera por usted aquí en Puerto Viejo. En Solca, Puerto Viejo, ofrecemos el servicio de cardiología. Consulta cardiológica especializada. Electrocardiograma. Ecocardiograma Doppler. Mapa. Monitoreo ambulatorio de presión arterial. Holter de Ritmi. Médicos cardiólogos están prestos a atenderle. Agende su cita en nuestras ventanillas del servicio privado de Solca en Puerto Viejo. O llámenos al 052-580-012, extensión 3001, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. O a la extensión 1063, de 4 de la tarde a 10 de la noche. Nuestros servicios son a bajo costo. Solca Manaví, esperanza de vida. Dicenza Los Ángeles, líderes en ventas de materiales de construcción y ferretería. Estamos ubicados en la avenida 15 de abril, frente a Superaquí, allá donde Josélo. Allá donde Josélo. Mejoramos tu factura. Dicenza Los Ángeles. Dicenza Los Ángeles. Dicenza Los Ángeles. Comisariato, mi comercio, el negocio para su negocio. Tenemos promociones para festejar a los clientes todos los días. Con grandes descuentos en la compra de todos los víveres. Les atendemos de lunes a domingo, de 6 de la mañana a 18 horas, con un personal cordial y muy preparado. Comisariato, mi comercio, está ubicado en la avenida La Juela, entre Córdoba y Primero de Enero, frente a Plaza Central, aquí en Puerto Viejo. Visite Comisariato, mi comercio, el negocio para su negocio. Visite Comisariato, mi comercio, el negocio para su negocio. Esto es lo que tiene que ver a lo que es crónica policial. Muchas gracias, amigos televidentes, por estar en nuestra sintonía. Vamos con más información, ponga mucha atención, más de 855 establecimientos en la zona 4 de Manaví y Santo Domingo de Los Áchilas han sido controlados por el ARSA en lo que va en este 2024. Así lo manifestó Jaime Ceballos, coordinador zonal de esta entidad. Destacando que en este trabajo se fortalecerá, luego de la firma de convenios de la Universidad Laica, Eloy Alfaro y el servicio de acreditación ecuatoriana para mejorar un laboratorio que tiene la institución educativa y así reforzar los controles. Veamos la información. De lo que va del año ya llevamos más de 855 establecimientos controlados. La semana anterior, pues dentro de las acciones realizadas tuvimos la visita de nuestras autoridades para la firma del convenio con la Universidad Laica, Eloy Alfaro de Manaví, con la ULIAM y con el servicio de acreditación ecuatoriana, el SAE, para el fortalecimiento de un laboratorio que tiene la universidad. En este sentido nos permitirá fortalecer los controles, sobre todo el nivel 2, para incorporar nuestra cartera de servicios como capital manavita o como provincia más bien en toda esta región, la posibilidad de tener el análisis de metales pesados en Manaví. En este sentido también entregamos calificaciones tipo A a los establecimientos que son restaurantes y que han, luego de la supervisión, pues alcanzado una categoría tipo A que otorga la ARSA. En este sentido, pues invitamos también al resto de establecimientos que se sumen a esta calificación. Nosotros hacemos los controles en los establecimientos que expenden comidas, pues no al público. Y cuando existen también los incumplimientos, pues sometemos incluso a un proceso de, como medida provisional, una clausura en el caso de no encontrar las condiciones higiénico-sanitarias que ameritan. En ese sentido hemos recibido alrededor de 39 denuncias en otros establecimientos, por lo cuales también las hemos atendido. No, pero sin embargo lo que queremos es que la ciudadanía se motive a que cuando vea el sello de calidad de la ARSA, pues sepa que es un restaurante que cuenta con una calificación, una acreditación por esta agencia regulatoria que le va a dar más confianza al usuario, al consumidor de estar en este establecimiento. Sí, definitivamente el trabajo es interinstitucional, siempre articulados con las instituciones como SRI, como Intendencia, Policía Nacional, Ministerio de Turismo, la Agencia de Calidad, también en este caso la ACES, que actuamos de forma articulada para tener mejores resultados. En los próximos días estamos prácticamente coordinando un operativo también con Porto Aguas para el tema de plantas embotelladoras, por lo cual este trabajo es permanente y de forma articulada para tener mejores resultados. Bueno, actualmente nos encontramos en los controles de productos lácteos en toda la provincia y así también dado el inicio del periodo escolar, pues estamos con los controles o vamos a empezar con los controles ya de los bares escolares en toda la provincia de Manaví. Gracias amigos televidentes por estar en nuestra sintonía. Vamos a continuar con más información. Gracias a los convenios que mantiene el municipio de Porto Viejo y el Ministerio de Educación se han logrado importantes beneficios a la comunidad. Incluso en los próximos días se suscribirá la firma de otro acuerdo entre las mismas entidades donde el GAT local realizará talleres, capacitaciones, dirigidas exclusivamente a docentes, padres de familia y estudiantes en temas como niños libres de violencia en los hogares y en las escuelas. Así lo manifestó el director cantonal de Desarrollo Humano. Veamos esta información. Bueno, tanto como la dirección de educación tenemos un convenio marco donde también vamos a hacer un convenio específico donde entramos nosotros con capacitaciones y socializaciones para los profesores, padres de familia y niños en temas de niños libres de violencia y abusos sexuales. Se ha venido haciendo desde el año pasado y ahorita vamos a continuar con todos estos proyectos, estos programas de niños libres de violencia en los hogares y en las escuelas para detectar así los abusos infantiles. ¿Cómo se lo va a hacer? Bueno, a través de socialización, a través de las charlas de los psicólogos, los profesionales en las áreas de educación donde el Ministerio de Educación nos da el espacio para poder entrar ahí, ¿no? A través del municipio de Puerto Viejo. A ver, en la actualidad tenemos seis psicólogos, ¿no? Profesionales y tenemos un convenio también con la Universidad Católica que también y la Universidad Técnica de Manadí que también nos prestan los profesionales para hacer la pasantía, ¿no? Gracias a ellos hemos levantado una estadística a nivel del cantón de Puerto Viejo donde realmente hay situaciones un poco problemáticas aquí en el cantón de Puerto Viejo. Problemas de salud mental mucho más todavía. Como les he dicho siempre, nosotros los puertovejenses, los manavistas, hemos pasado tres, estamos pasando la tercera catástrofe. La primera que fue el terremoto, la segunda en la pandemia, ahorita la catástrofe de la inseguridad, el miedo, que realmente nos hacen aislas en nuestra casa, en nuestro cuarto, donde el niño, el niño, los padres, familias se encierran en sus casas. Bueno, acercándose en los hogares, ¿no? Nosotros somos de territorio y en los colegios y en las escuelas, dando capacitaciones, haciendo brigadas de salud mental en los barrios, con los programas que tenemos. Bueno, tenemos ahorita en la actualidad, en este año, hemos pasado con un proyecto, con un programa que se llama Nutrimamá. Hemos empezado el plan piloto en Picoazá porque es donde hay un problema de nutrición crónica infantil y después salimos a Cruzita y la ciudad de Francisco Pacheco, donde son los tres puntos vocales que nos han dado el MSP, que son el interregulador en la salud. Tenemos 1.353 niños que tienen este problema de nutrición crónica infantil y 253 madres de familia en gestación que están siendo ya tratadas en el tema de embarazos, ¿no? Porque desde el embarazo tenemos que tratar nosotros este tema de nutrición crónica infantil. ¿Y la movilidad? Bueno, en la movilidad humana también, como ustedes han visto, estamos haciendo con toda la cartera del Estado un video para mitigar este tema de la medicidad en las calles, porque hay bastantes niños y niñas a las horas de la tarde donde salen quizás a peligrar su vida, a pedir dinero y a veces es complicado nosotros como municipios hacer este abordaje porque estos ciudadanos extranjeros muchas veces son agresivos. Entonces nosotros hacemos un acuerdo, tenemos un acuerdo con el DINAPEN, que son los entes reguladores para que puedan sacarlos a ellos de la casa. También tenemos, vamos a hacer convenio con el lugar de Belén, posiblemente con otra casa de acogida para cualquier niño que tenga, esté en la calle y que haya sido utilizado para este tema, sean acogidos en esta casa. Ponga mucha atención a la siguiente información. Dirigentes del sector del Parque Forestal lamentan que en administraciones municipales pasadas no hayan atendido estos lugares que carecen de mucho servicio. Además, ante la falta de alcantarillado en la zona, siguen siendo relegados. No tener obras públicas por parte del municipio local. Sin embargo, se mantienen conversaciones con directores y el alcalde de la ciudad para que puedan ser atendidos y que prácticamente en las próximas horas puedan llegar con una solución. Así lo manifestó Johnny Quiroz. Escuchemos. Desgraciadamente, en las administraciones anteriores no fuimos partícipes de ninguna obra en nuestro sector. Fue lamentable, pues, como lo he dicho en varios medios de comunicación, no se colocó ni una piedra en nuestro sector. Y se protectó de que no tenemos alcantarillado y sin eso no se nos puede hacer nada. Entonces, carecemos de muchas obras en nuestro sector. Nuestro sector está totalmente abandonado, en todos los sentidos. Bueno, estamos en conversaciones. Desde antes de posicionarnos, nos reunimos con él. Hay varios puntos, como el tema de toda la ciudadela. Ahorita estamos con la situación de que está por aprobarse la alcantarillada de la zona norte. Todavía están esperando la firma del soberano. Esperamos que sea lo más pronto posible. Y con eso que puedan llegar las obras. Tenemos muchos proyectos. Hemos conversado con el prefecto, con Puerto Vial. Y esperemos que todos los proyectos que tenemos proyectados, valga la redundancia de nuestro sector, pues, se cumplan. Lo dije en este momento lo que es el alcantarillado. Pero tenemos un tema de seguridad muy, muy, muy latente en nuestro sector. Nuestro sector ahora es tránsito para las personas que delinquen en el centro de Puerto Vial. Pues, se dirigen para nuestro sector porque queda para la vía Río Chico. Hay muchas vías que salgan por ahí. Entonces, estamos sufriendo de muchos, muchos robos. He tenido la oportunidad de reunirme con la policía en estos días. Y la policía, tenemos un PAI, tenemos la infraestructura. ¿Por qué no lo rehabilitamos? Nosotros como Ciudadela, como comunidad, los cinco sectores que abarca nuestra Ciudadela, estamos sin un policía en nuestro sector. Imagínense ustedes, señores periodistas, que si tenemos una emergencia de delincuencia, tenemos que recurrir al Distrito de San Pablo. Es decir, al PAI que está ubicado en la loma del cementerio. Imagínense la lejura que tienen que cubrir ellos hasta el puente de Mejía. La primera respuesta que me dijo el señor coronel de la policía es que a ellos no les compete la rehabilitación del PAI, sino al Ministerio del Interior. Y respecto a que yo les propuse a ellos que, teniendo el comando de la policía muy cerca a nuestro sector, ¿por qué no somos atendidos por parte del comando, que está ni a 500 metros de nuestro sector? Entonces, me dijeron que ellos que es una situación desempleada. O sea, también la policía, lavándose las manos, digámoslo así, que es un problema desempleado, es por cuestión de territorio. Es decir, estamos totalmente desamparados con la delincuencia. A nuestra escuelita, donde hay 600 niños, en tres meses fueron asaltados seis veces. O sea, eso nos llevaron justamente todo el sacrificio de actividades, de los padres, la zonal de educación, distrito de educación, les quitó la guardianía que temía. Entonces, hay mucha falencia que tiene nuestro sector y estoy para trabajar, estoy para sacar adelante nuestra ciudadela con el apoyo de toda mi comunidad, de toda mi habitación. Muchas gracias, amigos televidentes, por estar en nuestra sintonía a través de Televisión Manavita. Mucha preocupación existe en la clase del taxismo en Puerto Viejo debido a la decisión que han tomado las autoridades de la Universidad Técnica de Manaví. Esto en cuanto al ingreso de los vehículos a los predios del Alma Mater. Sin embargo, los dirigentes de esta agremiación, presidida por Johnny Sedeño, han solicitado una reunión con el rector de la institución, la misma que fue aceptada, aprobada y que se cumplirá en los próximos días. Escuchemos. Estamos muy preocupados con la decisión que ha tomado el señor rector de la universidad, ya que nosotros somos taxis, que estamos organizados, estamos regulados por Puerto Vial. Cumplimos con todo lo que nos piden. Nosotros tenemos las placas en los techos de los vehículos, tenemos un número de identificación y nosotros no nos dejamos ingresar a la universidad. El caos que se forma antes de ingresar a la universidad, por ese motivo, es grande. Entonces, creemos que el señor rector tiene que tomar una decisión un poquito más socializada con nosotros para conversar el tema, porque es verdad que puede haber algo que nos afecte como universidad técnica, pero ahí estamos para conversar nosotros. Leemos que yo en la reunión, el día lunes a las cuatro de la tarde, nos ha aceptado una reunión con el señor rector de la universidad, muy amablemente, esperamos ahí consensuar los temas, conversar lo que le conviene a la universidad técnica al estudiante, porque no puede ser que nosotros, como somos taxis legalizados, no nos de ingresar los carros particulares, ilegales, entran como que nada pasa. Entonces, tenemos que conversar con el señor rector para hacerle entender que nosotros no somos parte del problema, somos parte de la solución del problema de la universidad. Pero un juicio para los estudiantes y para todos, para nosotros, imagínense, eso está fomentando la ilegalidad, porque en este momento, ¿quién puede entrar libremente? Los ilegales. O sea, estamos en una situación que tenemos que aportar también en seguridad, yo sé, pero la ilegalidad es parte de la inseguridad del país. Entonces, el señor rector tiene que tomar también en cuenta ese tema. Bueno, eso vamos a conversar, digamos, alguna propuesta para que se viabilice el problema, porque créanme que incluso hemos estado, nosotros, los compañeros taxistas en la universidad, la parte de afuera, es un caos tremendo. O sea, se ha armado algo que hasta Puerto Vial tiene que tomar cartas del asunto. Hay una conjunción tremenda, parece que no hay una buena socialización del tema, y esperemos que en la reunión que tengamos el día lunes, el señor rector de la universidad sepa entender que nosotros somos parte de la ayuda a la ciudadanía, no estamos para perjudicar a nosotros. También es verdad, somos un gremio bastante amplio, somos más de 2.000 taxistas, que por ahí alguien se nos puede escapar, no podemos tapar el sol con un dedo. Sin embargo, estamos dispuestos a colaborar en todo lo que se pueda para el bien de la ciudadanía, los estudiantes, de todo. Amigos televidentes, queremos agradecer por nuestra sintonía en esta programación de Últimas Noticias. Aquí en Televisión Manavita, como siempre, les invitamos para que estén informados a través de nuestras redes sociales. Todas nuestras plataformas informativas están a vuestra entera disposición. También visiten nuestra página web www.ultimasnoticias.com, donde encontrará todos los detalles de cada información que nosotros subimos a nuestras plataformas informativas. Y, sobre todo, si desea también comunicarse con nosotros a través de nuestra línea 0982422113, pues está habilitada para todos ustedes. Esta línea está abierta, tanto en lo que tiene que ver al WhatsApp, y también pueden enviar cualquier tipo de información, acontecimiento o suceso que ocurra en su localidad. Entre tanto, nosotros les dejamos en compañía de Televisión Manavita. Que descansen. La información tiene que ser exacta. Un equipo de periodistas siempre estará en cada lugar, en cada suceso, para contarnos lo que acontece. Ayer en la noche estaba consumiendo. Todavía tendríamos que esperar. Usted tiene que estar siempre enterado de lo que pasa en Manaví. Información a cada instante. Somos Últimas Noticias.